Alza tu copo una vez más Y brindemos por los que ya no están Y tanto queremos Quedan los recuerdos del tiempo pasado Te siento tan cerca, parece que está a mi lado Vuelve a brotar un mundo descuidado El brote de amistad a veces deseado Quisiera que pase con un beso verdadero Y sé que tanto ansiamos como un simple te quiero Llegó la Navidad El cielo es más azul Llegó la Navidad Todo lleno de luz Que suenen campanas que te adornen el camino Que las alegrías sean parte del destino Llegó la Navidad El cielo es más azul Llegó la Navidad Todo lleno de luz Que suenen campanas que te adornen el camino Que las alegrías sean parte del destino Miro la Navidad Miro la estrella que se acerca del oriente Que nos recuerda lo importante de verdad Una fiesta improvisada con la gente Una copa de vino para volver a brindar Alta tu mano y te rodea de los tuyos Un toque en la copa que suena a libertad El deseo que compartes con tu gente Un año nuevo de mucho amor y prosperidad Hoy yo brindo por ti Que supiste esperar El deseado abrazo Hoy podremos celebrar Y cerca de ti Que viene un nuevo año Y de que es tu familia la que está contigo Que verá tus sueños cuando estás perdido Quierete primero para dar lo bueno Valora a la gente que te da su tiempo Y yo aquí pensando en ti Llegó la Navidad Llegó la Navidad El cielo es más azul Llegó la Navidad Todo lleno de luz Que suenen campanas Que te adornen el camino Que las alegrías Sean parte del destino Llegó la Navidad Llegó la Navidad El cielo es más azul Llegó la Navidad Todo lleno de luz Que suenen campanas Que te adornen el camino Que las alegrías Sean parte del destino Muy buenas tardes Miguel Bienvenido al programa Buenas tardes Enhorabuena por este tema Muy bonito Y además yo sé que es un tema Una canción que resume perfectamente Como tú entiendes la Navidad Además desde pequeño Exacto La verdad que sí Es que la Navidad Es como yo la siento Como la percibo Como me gusta vivirla Rodeada de la gente Rodeada de amigos De gente desconocida Que se acerca a una fiesta Y eso la verdad Que me encanta Oye Precisamente fue la Navidad Porque tú en esto de la música Ya Llevas ya un tiempecito Y bueno Has pasado también Por distintas etapas Has tenido Tuviste un grupo Luego te lanzaste En solitario Ahora compagina La carrera en solitario Con un grupo De versiones flamenca Que ahora me contarás Pero fueron tus padres Los que en Navidad Descubrieron Que su hijo Tenía vocación musical Que se le daba bien Y que probablemente Se iba a dedicar A esto de la música La verdad es que sí Que en mi pueblo Como es Álora Desde muy pequeñito Nos inculca El tema navideño Como algo bonito Algo especial Y tenemos muchos Villancicos populares De Álora Y tenemos pastorales Hemos tenido a lo largo De los años Muchas pastorales Y bueno Mis padres vieron Que me encantaba la música Y que además Afinaba Y me apuntaron A una pastoral A una pastoral De mi pueblo En la que bueno Cantaba solo Hacía algunos solos Que hay en algunos villancicos Como que fuiste El vocalista principal De la pastoral Exacto Había Dentro de los villancicos Hay apartados Que se cantan solo Se lo canta solo una persona Y bueno Y lo hacía yo solo Entonces yo me daba Mucha vergüenza todavía Porque era muy pequeñito Pero sí Y ahí en las pastorales Fue cuando realmente Yo encontré mi vocación Como cantante Luego diste el salto Pues unos años más tarde Con un grupo ¿No? Los compadres Exacto ¿Qué recuerdas de esa época? Con 11 añitos Bueno pues con 11 años Empecé a formar parte De los compadres de Álora Un grupo familiar realmente Lo componían mis primos Mis tías Mis tíos Perdón Mis tíos Mis primas Y la verdad que Familiares muy cercanos también Y entré a formar parte Del grupo como Como coro Haciendo coros y demás Después ya cogí algo más de peso Era vocalista Y también tocaba el piano Bueno tendremos oportunidad En poquito En poquitos minutos De ver Íntegro el videoclip Del tema que nos has interpretado Aquí en el plató Brindemos Pero si te parece Podemos ver ya algunas imágenes Que le pedimos a los compañeros Y nos vas comentando Porque es un video muy bonito Y que yo espero que sea muy compartido Porque todavía queda mucho de Navidad Queda todavía Nochevieja Año nuevo Los reyes Pero un video en el que Habéis cuidado mucho los detalles Muy bonito Y además que yo creo que Unas imágenes Pues muy acorde ¿No? A la temática Al tema Al mensaje Que traslada con esta canción La verdad que sí Que estamos buscando Romper un poco el estereotipo De Navidad Que todos tenemos en mente Que es el Es el El árbol de Navidad Las luces Que sí Que forma una parte Es una parte fundamental De la Navidad Pero queríamos que sea Queríamos que fuera un ambiente Acogedor Un ambiente donde Se representa la Navidad Desde una soledad Elegante ¿No? Y fíjate en esas Navidades Que al final Pues por la pandemia Que parece que estábamos Ya saliendo Pues ahora con esta variante Del Omicron Al final estamos teniendo Unas Navidades Mucho más íntimas Más familiares Más recogidas Por lo menos Deberíamos de tenerla así ¿No? Para tener un poquito Más de precaución Hasta que no pase del todo esto Pero ¿Qué te dice la gente? Que ha disfrutado Ya del tema Que ha visto ya en Youtube Tu videoclip Tengo muchos comentarios En redes sociales La gente que me para por la calle Y me dice que Que es algo que está Súper bien hecho Que es algo Muy profesional Y de hecho Se le ha dado Todo el cariño posible A esta A este villancico Bueno Que es un tema Que habla de la vida De la gente que se fueron Y la verdad Que la gente está contenta Y está teniendo Muy buena repercusión En redes sociales Un tema Un single Un villancico Desde luego Elegante Y emotivo Que llega al corazón Oye Luego veremos ya El videoclip íntegro Eso es un aperitivo Enseguida lo vamos a poner Íntegro esta tarde En Málaga TV Pero sé que después de la Navidad Lanzarás un tema Que se titula La comisura de tus labios Que es un nuevo single Que es un nuevo single Y que bueno Cuéntame un poquito Cuando lo vas a lanzar Bueno pues Tendrá videoclip también Por supuesto Tendrá Un video O sea Cuando se lanza un single Hoy día Como está la situación musical Tiene que ir De la mano De un De algo visual Algo de Tiene que El audio Tiene que ser audio y visual Porque Así está hoy El mercado Hoy día En la música No puedes lanzar nada Sin Sin que la gente Se pueda enganchar al videoclip Porque al final Lo que intenta Es que Llamar la atención de la gente Todo suma Y al final Una imagen Que acompañe esa música Pues Tiene más repercusión Más compartido Además tienes que contar Realmente Intentar Contar la historia Que quieres transmitirle A la gente Y que De esa forma Pues es mucho más sencillo Oye Vamos a escuchar un poquito Sin tampoco Destripar la canción Porque ¿Cuándo la vas a lanzar? Más o menos Bueno Está pensado de hacerlo De aquí a un mes y medio Aproximadamente Que salga ya con su videoclip Y demás Y sería ¿Esto es primicia? Eso es primicia A ver Callamos Escuchamos un poquito Puede que me quede En la comisura De tus labios Bailo para ti Bueno Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Suena bien Suena muy bien Suena muy bien Tiene Le tiene mucho cariño Hay historias muy bonitas Muy reales Y la verdad Que creo que le va a gustar La gente Tiene un aire muy fresco Y la verdad Que Han trabajado Buenos profesionales En este disco Y yo estoy muy contento Con el resultado Miguel pues yo espero Que cuando tengas ya El videoclip Y presentes En un mes y medio Aproximadamente Decías esta nueva canción Que vengas aquí A presentarla Por supuesto Esta tú sabes que es tu casa Y yo quería también Hablar también De esa otra faceta Que tienes Porque hemos mencionado Los compadres Ese grupo que tuviste Con 11 o 12 años Pero luego te lanzaste En solitario Y compaginas ahora Tu carrera en solitario Con un grupo De versiones flamenca Y que además Sé que bueno No paráis De actuaciones La verdad es que sí Que aparte de Miguel Heredia Que es mi propia música El estilo que yo Quiero darle a la gente Además que tú compones Además Claro Miguel Heredia se compone A sí mismo Exacto Todas las canciones Es verdad que he contado Con composiciones De gente muy buena Para el tercer disco Porque así lo sentía Y lo necesitaba Para dar ese pequeño salto Pero sí es verdad Que por ejemplo Brindemos es algo mío Y también hay cosas mías Que tengo escritas Que están grabadas Y que van a salir Dentro de poquito también Entonces sí es verdad Que tengo otro grupito Que se llama Sin fronteras Que es un grupito Que trabajo muchísimo Porque a la gente Le encanta cada vez Que vamos a los sitios A que la gente Se lo pase bien Y hacemos versiones Hacemos muchas rumbitas Hacemos versiones De gente muy mito Como es Manuel Carrasco Pablo Bluán Antonio Rosco Y la hacemos muy flamenquita Después hacemos sevillana Y vamos a muchos sitios Vamos a sitios rocieros Y la verdad que A mí realmente Lo que me gusta es cantar Y Sin Fronteras Me da la posibilidad De no parar Entonces hay que ir Compaginando mi música propia Con lo que le gusta También a la gente Y lo que la gente Se puede permitir Para poder llevar a sus fiestas Sus fiestas privadas Cumpleaños Ferias Así que no me cierro Ningún tipo de puertas Para poder seguir cantando Bueno También en tu canal de Youtube Aparte de subir Los videoclips nuevos De los singles Que vas lanzando Pues también vemos Algún videoclip Por ejemplo De covers Exacto Vídeos de cover Y este es un tema De Pablo Alborán Si hubieras querido Exacto Bueno En redes sociales ¿Cómo localizamos más De Miguel Heredia? Sé que estás En Facebook Instagram Twitter no sé Pero Youtube también ¿No? Sí, bueno Estoy en Youtube Como Miguel Heredia Me podéis encontrar En Instagram Como Miguel Heredia Oficial Después estoy en Facebook Como Miguel Heredia También Y es verdad Que Twitter No lo uso mucho Yo tampoco Es verdad Que se ha pasado Instagram Me quita mucho tiempo Y las redes sociales Me quitan mucho tiempo Y para abarcar a todas Es complicado La verdad Y TikTok También estoy O sea Como Miguel Heredia Oficial También me podéis encontrar Pues Miguel Enhorabuena Por este nuevo single De Brindemos Estaremos muy pendientes Al lanzamiento De La comisura La comisura De Tus labios Exacto Y ahora Yo creo que podemos cerrar Esta primera parte Del programa Pues con la proyección Íntegra Del videoclip Brindemos Y con todo lo mejor El deseo Para que te vaya muy bien Este nuevo año 2022 Y que vengan más veces Por el programa Muchísimas gracias Para mí es un placer Estar aquí Siempre sabes Diego Y me gustaría Volver cada vez Que presentar algo Estar aquí Y poderlo presentar A mi Málaga Bonita Porque la verdad Que es donde estoy Es donde vivo Y la verdad Que es algo Que me encanta Venir aquí Y presentarle las cosas A mi Málaga Un artista fantástico Miguel Heredia De Álora Artista Perote Esta tarde En nuestro programa Y con este mensaje Single El videoclip navideño Villancico Pues muy emotivo Y muy elegante Brindemos Vamos a disfrutar Con este vídeo Alza tu copo Una vez más Si brindemos Por los que ya no están Y tanto queremos Quedan los recuerdos Del tiempo pasado Te siento tan cerca Parece que está a mi lado Vuelve a brotar En un mundo descuidado El brote de amistad A veces deseado Quisiera que pase Con un beso verdadero Y sé que tanto ansiamos Como un simple te quiero Llegó la Navidad Llegó la Navidad El cielo es más azul Llegó la Navidad Todo lleno de luz Que suenen campanas Que te adornen el camino Que las alegrías Sean parte del destino Llegó la Navidad El cielo es más azul Llegó la Navidad Todo lleno de luz Que suenen campanas Que te adornen el camino Que las alegrías Sean parte del destino Miro la Navidad Miro la estrella Que se acerca del oriente Que nos recuerda Lo importante de verdad Una fiesta improvisada Con la gente Una copa de vino Para volver a brindar Alza tu mano Y te rodea De los tuyos Un toque en la copa Que suena a libertad El deseo Que compartes Con tu gente Un año nuevo De mucho amor Y prosperidad Hoy Yo brindo por ti Que supiste esperar El deseado abrazo Hoy Podremos celebrar Y cerca de ti Que viene un nuevo año Y de que es tu familia La que está contigo Que verá tus sueños Cuando estás perdido Quierete primero Para dar lo bueno Valor a la gente Que te da su tiempo Y yo Aquí Pensando en ti Llegó la Navidad El cielo es más azul Llegó la Navidad Todo lleno de luz Que suenen campanas Que te adornen el camino Que las alegrías Sean parte del destino Llegó la Navidad El cielo es más azul Llegó la Navidad Todo lleno de luz Que suenen campanas Que te adornen el camino Que las alegrías Sean parte del destino Oh, 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 oh Gracias por ver el video.